Hola queridos suscriptores sean bienvenidos nuevamente a nuestro canal el día de hoy les traemos el siguiente video el cual consiste en restringir lo que son las celdas para colocar solamente letras mayúsculas o minúsculas ok bueno vamos a iniciar vamos a iniciar con las letras mayúsculas ok y después con las letras minúsculas aquí en la celda E5 vamos a posicionarnos y después vamos a seleccionar aquí donde dice datos vamos a seleccionar la opción que dice validación de datos y aquí donde dice criterios de validación vamos a escoger la opción que dice personalizada aquí en la fórmula vamos a ponerle el signo de igual ok después la palabra igual abrimos paréntesis y aquí donde nos posicionamos que fue la celda E5 vamos a poner aquí E5 coma vamos a poner ahora mayús vamos a abrir paréntesis y vamos a colocar nuevamente la celda E5 y vamos a cerrar paréntesis dos veces 1, 2 ok esta es la fórmula que nos va a ayudar en restringir que solamente escribamos lo que son las letras mayúsculas bueno después que la función se cumpla aquí en esta pestaña que dice mensaje de error podemos poner una advertencia un alto o información en este caso lo voy a dejar como alto y aquí le voy a poner mensaje y aquí donde dice mensaje del error ustedes le pueden poner escribe por favor solo letras mayúsculas vamos a darle a aceptar vamos a escribir una letra minúscula como pueden ver aquí nos arrojó lo que es el error ¿por qué? porque estamos escribiendo una letra minúscula cuando le pusimos en la fórmula que solamente se deben de escribir letras mayúsculas ok aquí le dan cancelar nuevamente vamos a hacer con otra letra y nos vuelve a aparecer el mensaje pero si le escribimos una letra mayúscula nos respeta lo que es la fórmula que le pusimos acá en la opción de validación de datos ahora vamos a posicionarnos en la minúscula básicamente vamos a hacer un procedimiento nos posicionamos en la celda E7 vamos a la opción que dice validación de datos aquí en la opción de configuración en la sección de criterios de validación vamos a seleccionar personalizado vamos a ponerle igual signo de igual luego la palabra igual abrimos paréntesis ponemos la celda E7 la celda que queremos restringir ponemos coma y vamos a ponerle minúsculas ok abrimos paréntesis nuevamente ponemos la celda E7 y cerramos paréntesis dos veces 1, 2 y nos vamos a lo que es el mensaje de error ponemos aquí mensaje y que en el mensaje de error le ponemos escribe solo letras minúsculas minúsculas vamos a darle a aceptar vamos a ponerle vamos a ponerle letra mayúscula como pueden ver nos marcó el error quiere decir que la fórmula estaba funcionando correctamente voy a ponerle letra mayúscula ok como pueden ver lo está respetando si pongo letra mayúscula no lo respeta ok amigos bueno espero que este video tutorial de como restringir lo que son las celdas para colocar solamente letras mayúsculas y minúsculas les sea de utilidad no olviden compartir nuestro video en sus redes sociales suscribanse para más contenido cuídense mucho y que Dios los bendiga nos vemos hasta el siguiente video bye